Tremendo susto se llevaron asistentes a las carreras automovilísticas en el Autódromo de León cuando un automóvil participante terminó en la zona donde había aficionados, el accidente dejó solo a cuatro personas con lesiones leves. Justo cuando el público estaba más prendido en la cíncota fecha de la serial NASCARPIC México celebrada este domingo, ocurrió un accidente, el piloto Santiago Tobar sufrió problemas en los frenos y en una maniobra brincó la protección de neumáticos y subió a una de las zonas donde la afición veía la competencia sentada en el pasto. En el lugar del accidente se encontraban varios aficionados, hubo gritos de sorpresa y desesperación, sin embargo solo cuatro aficionados resultaron lesionados, según el reporte de protección civil que se encontraba en el lugar las personas no sufrieron lesiones de gravedad. El automóvil accidentado era el número 29 color amarillo conducido por Santiago Tobar, quien salió ileso y quien más tarde arremetió contra la organización. Gracias. Gracias.